Señores, espectacular el ternero, muy bueno, son 38 ellos, muy lindos, muy buenos, bueno, arranco y pongo lo que me digan razonable, vamos, ¿qué me dijeron? 120 para abrirlo, 120, 15 lo que vale 25, 30, 15 tengo, 15, 15, 15, 15, 15 barato señores, apertura para que todos se prendan, 115, 15, 15, 15, 15, 115, 15, 115, 15, 115 va tomado, 115 señores, vamos, ¿quién puso 118? 117, gracias, 17, 17, 19 quiero, 19, señores, flor, flor y lote, flor de lote de ternero, flor de lote, flor de lote, señores, vamos, 117, 18, 18, 18, ¿quién dijo 20? ¿quién dijo 20? 18 no está ni abierto, señores, vamos, ¿quién dijo 20? 118 tengo, 18, 18, las ofertas, acá los teléfonos de la oficina, por favor, vamos, que está dormido este lote, 19, 19, 19 tengo, 19 tengo, 21 pido, 21 pido, vamos, está dormido, están lentos, vamos, 119 pesos y le cabe plata por todos lados, señores, 119 pesos, 1, pesos 2, señores, le cabe plata, 119 pesos 1, 119 pesos 2, 20, 20 tengo, 20, rapidito, rapidito, vamos, que hay hándicap para ir apretando la tecla de ir subiendo, 20, ¿quién me dijo 22? ¿quién me dijo 22? ¿quién me dijo 22? ¿quién me dijo 22? 21 tengo, gracias, 21, 21, vamos, son muy buenos los terneros, muy lindos, vamos, ¿qué me dicen? 21 lo que vale 25, lo que vale 25, vamos, señores, están lentos, están lentos, vamos, los espero un poco, 122, 22, 22, tomé, 24 quiero, ni abiertos están, vamos, ¿quién me pone 24? ¿quién me pone 24? ¿quién me pone 24? Vamos, 122, 22, 22, y están todos dormidos, 23, gracias, vamos, 24 ahora, 24, señores, son espectaculares los terneros, muchos de estos terneros ya están destetados, también les aviso que toda esta hacienda está disponible para cargar a los teléfonos que tienen que le salen en la pantalla, quien resulte comprador nos puede ir dando los datos de cómo hacer las guías, vamos, 23, ¿quién dijo 25? 23, ¿quién dijo 25? 23, 1, 2, y se van 23 y más nadie le puso, vamos, es barato, 123, 1, 2, 2, y se va por los 123 pesos 1 y 2, 2, y fue 123, 1, 2, y está por bajar el martillo si nadie más le puso nada, y fue 123 pesos fue nada, 123, Fede, gracias, lote 3 sale con 30 y 60 días de plazo, no está indicado, no está indicado el plazo, son 75 terneros, qué flor, flor y flor de jaula, qué flor y flor de jaula, vamos, espectaculares los 75 terneros en la local Feria de Tapaiqué, espectaculares, ah, perdón, de Bragado, en Bragado están estos, discúlpenme, 30 y 60 días para el pago, espectaculares, 122, lo que vale 130, 122, tomo y arranco, tomo y arranco, 122, 122, gracias, Juan, 22, 22, y le cabe mucha plata a esto, vamos, 22, quien dijo 24, de un peso, oferta, Raúl, de un peso, lo que sea, vamos, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, se tomé, 24 horas, quien puso 24, vamos, 4, 24, 25, gracias, Juancito, 25, 25, 5, 25, 5, 25, 5, voy, 25 y ni abierto está, vamos, quien me puso 126, 126, 126, 126, Dani, 126, 26, 26, 26, 26, flor de jaula, lindo, vamos, 126, 1, 2, 2, y se va por los 126, sin más nadie me dijo que no, 126, 1, 2, 2, y se va por los 126, sin más nadie dijo que nada, 126, no, 126, gracias, gracias, amigo, 126, sí, señores, son 20 los novillitos, en Tapa y qué, sale bien, sí, 242 kilos, qué flor y flor de novillo, por Dios, muy, 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 muy lindo, 30 días para el plazo tienen, para el pago, 30 días de plazo, los espectaculares, vamos, qué me dijeron, se completa, hay más hacienda para completar, alguien que en la zona hay más hacienda, vamos, son 20 los muy buenos, lo que me digan razonable, los abro, vamos, qué me dijeron, 115 para abrirlos, 115, hay 115 para abrirlos, 115 quiero, tengo 112, pero vale más, ¿cuánto tengo la apertura? 10, vamos, quiero más, quiero más, quiero más, 112 y me tiro a la pileta, 112, 112 fui, tomé lo que vale mucha más plata, 12, 12, 12, 12 abierto hoy, 12 para cualquiera, vamos, 12, 13, 13, ¿quién me dijo 13? ¿quién me dijo 13? Vamos, son muy buenos, son muy buenos los pesaditos, vamos, ¿qué me dicen? 13, hay 13 para moverlos, señores, es un regalo esto, un regalo, vamos, 112, 12, 12, 12, si más nadie se prende, señores, 112, Daniel, 112, 12, 12, está cerca ahí para llevarlos, vamos, gracias, 13, 13, 13 tengo, 13, abierto, abierto, muy lento va, 14, 14, gracias, vamos, quiero 15, es un regalo esto, vamos, vamos, los 20, mucha clase, 15, gracias, 15 tengo, vamos, 16 ahora, 16 ahora, 16 ahora, 16 ahora, gracias, 16, 6, 6, 17, 17, 17, 17, gracias, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 18, gracias, 18, 8, 8, 118, 8, 8, 1 más, 118, 8, 8, 118, 8, 1, 2, si se va por los 18, 8 pesos, fue, si más nadie llamó, Daniel, gracias, 19, 19, 19, Daniel, 19, 9, 9, 9, 19, 9, 9, 19, 1, 2, si se va por los 119 pesos, si más nadie llamó, nada, no, 119, fue y fue, lote 5, señores, son 36, también, se puede hacer tropa con estos, muy parejos, 236 kilos, también en Tapalquestán, son muy lindos, muy buenos, vamos, arranco y pongo también, que me dicen la apertura, 115 para abrirlos, más livianos son, 110, 110, 14, gracias, 110, 114, tengo, 14, quien me dijo 15, quien me dijo 15, despacito los llevo, mucha plata, le cabe plata a esto, 15, 15, 15, 15, 15, 15, tengo, gracias, Daniel, 16, 16, 16, 16, Raúl, 16, gracias, Pablo, 16, tengo, gracias, Pablito, 16, 18 ahora, 18, y 9 me toca, 9, 9, 9, 9, 9, 19, 19, quien le pone, 9, 9, gracias, 19, tengo, 19, 9, 19, 9, 20, pido, 20, 20, 20, 20, 20, vamos, 21, Daniel, 20, 20, 20, 20, 21, 2, si se va por los 20 pesos, peso fue, 120 y le cabe plata, 120, 20, 20, 20, Daniel, no te espero, nada, gracias, 121, 21, 21, 21, 21, tengo, 21, 21, 21, 21, Daniel, voy, 121, no entra nada, 1, 2, 2, si se va por los 121 pesos, fue y fue, 22, 22, 22, gracias, 22, 2, 22, 22, 22, 22, 3, te toca, Daniel, promediamos, 23, 3, 3, 3, 3, ahí tendría que haberlo abierto en 120, 122, 1, 2, 2, si se va por los 122 pesos y fue, nada, no, 122, 1, 2, 2, si se va por los 122 y fue, nada, nadie, no espero nadie, baja el martillo, sí, 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 Fede, gracias, 122 fue.